Hola Hola Hoy estamos en la segunda parte de El Asesino de Sonic el Exo Lo conocemos de una vez Desde donde lo había ocultado Ah, esto es tan emocionante Un Un misterio esta siendo resuelto por debajo de este análisis Entonces es un poco eh, tenebroso Lo admito yo también estoy un poco nervioso ¿No deberían de ustedes dos estar eh, con todos los demás? Pues de hecho, el detective y la periodista no pueden ser los asesinos Así que estamos aquí atrapados por una hora Así que vamos a ir a ver el lugar, mientras tanto Y también, de todas formas esto hace que la festeja sea un poco más sencilla Tiene sentido para mi Ejem De todas formas me alegra ver la emocionada que esta Amy de resolver de descifrar este misterio de transformas ¿Tú que crees que todo el mundo esta haciendo? O probablemente inspeccionar sus propias estaciones y hablar entre ellos Cada uno tiene un rol distinto al que tener que explorar con a su propio personaje ¿Tú sabes cuáles son las motivaciones de cada uno Amy? No, las cartas de Lore son confidenciales Nadie sabe a excepción de la persona que lo recibió Mi... Mi historia es que tenía un mejor amigo que es este, Flicky que se decidió unir al malo Dr. Echo queriendo tener el deseo de justicia para repartirlo por todo el mundo Mi Lode es algo parecido soy una persona ruidosa que se volvió periodista No te voy a mentir eso siendo divertido se me llamó ¡Ojalá! No estuviera atrapado en el servicio en McDonald's ¡El tren se empezó a mover! Estas yendo demasiado rápido ¡Agárrate a algo rápido! ¡Ploto! ¿Qué está pasando? ¡Me estoy resbalando! ¡Mantente! ¡No puedo! ¡No! Ustedes dos, despierten. Sí. Parece que el cliente ya ha bajado su velocidad considerable. ¿Está todo el mundo bien? Sí, mi cabeza solo está un poco mareada, pero está bien. Parece que fuimos llevados hasta... El closet del carro comedor. Este tiempo puede ir increíblemente rápido. Siendo algo, no estamos pagando por la experiencia. ¿Esto estaba planeado? Este es mi primer día, así que no estoy muy seguro. Si es así, yo no me advirtió nada de esto en mi entrevista. Debemos de ir a revisar a los otros. Yo sé... ¿Podrías abrir la puerta? Obviamente. Parece que la puerta está bloqueada. No creo ser lo suficientemente capaz. ¡Ey mi! Mira eso que cayó... Eh... Cerca de ti. Ese pico pico hammer. Vamos a encontrar otra forma... Antes de empezar a buscar pistas. Debe de haber por acá. Estoy seguro que me está escondiendo algo. ¿Eh? Mira... Yo supongo que ella despertó antes que nosotros. Algo podría estar pasando. Mira, sé que soy el detective aquí. Pero todos los meses detectives... Tienen compañeros. Voy a necesitar de tu ayuda. Vamos a conseguir algunas pistas... De por qué Amy está actuando de esta forma. Y vamos a interrogarla sobre esto. Eh... Busca todas las pistas que puedas por este lugar. Y luego muéstrasela a Amy para descubrir toda la situación. Tener evidencia e interrogarla. No tengo. Espero que vayas a hacer todo para que estos invitados estén... Bien. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Puedes contar con mi hotel? No me voy a volver tan malo... Como tu ex compañero de justicia. Estoy muy feliz de escucharlo. Ahora empecemos a buscarlo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Se ha encontrado alguna pista? Encontré una cuchara. Encontré una cuchara. Eh... Si encontrémos donde no has podido intentar seguir por nuestra propia cuenta. Nuestra propia cuenta... Eh... De un TRED. 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 Pero por el otro lado, esta es una buena forma de arreglar el cubículo de vacío. ¿Cómo puedo ser tan optimista como este chico? El armario está bloqueado desde la salida. Parece que está siendo muy atascado. Hey Joseph, mira más de cerca esto. Me pregunto cómo esta parte de... fue aplastada. No hay nada en lo que pudo haber caído. Esto es lo que... Esta propiedad de cruzada no estaba así antes. Este tío tiene mucha seguridad. Este tío es que esto es importante. Vamos a mantenerlo. Daño en el carro ha sido puesto en tu inventario. Un gran pedazo de liberdía ha faltado. Errado. ¿Qué es esto? ¿Combate? No, pero... ¿Qué es esto? No, pero... No, pero... Esa está rota. Parece que la parte original fue atada a algo. No estoy seguro si esto se relaciona con nuestro misterio Pero le estoy dando mucha vuelta a esto Así que pongámoslo Palo ha sido añadido a tu inventario Estoy seguro que ya hemos tenido pistas oficiales Vamos a enterrar a Amy Y ver que está sucediendo en verdad Una parte de un palo Eh, hace que esa inspección sea más cerca ¿Podría esto llegar con alguna manera? Eh, misterio es que estás encondiendo algo de nosotros ¿Qué? ¿Tú me estás acusando en mi propio cumpleaños? ¿Cómo te atreves? Eh, esto no va a ser fácil en lo absoluto Eh, yo estaba aquí atrapada como ustedes dos ¿Por qué ustedes piensan que... Eh, estoy escondiendo algo? Amy se despertó antes que... Yo y Tails ¿Qué es lo que yo puedo haber hecho en ese tiempo? ¿Qué es lo que yo puedo haber hecho en ese tiempo? ¿Qué es lo que yo puedo haber hecho en ese tiempo? Intenté escapar Intento escapar No estamos seguros de... ...qué es lo que tú estabas haciendo mientras Joseph y yo estábamos en knockout, estoy diciendo que pudiste haber intentado escapar del closet, pruébalo, pues se me evidencia de eso, y voy a hacer que entonces ustedes también vean escapar, tenemos pruebas para eso, Joseph déjame mostrarte los pasos que hicimos, primero encontremos una pieza cantante de su inventario, al menos eso es lo que yo deduzco, tenemos un argumento para luchar contra ella, bueno vamos entonces a hacerlo, pero porque Amy intentaría escapar del armario, ok algo de daño en esto no prueba nada, simplemente se cayó y hizo daño, eso tiene ningún sentido, tú no te des argumentos contra esto, tú estás como rozando, oh ok Dels ahora que, bueno, nadie me ha seguido estudiando suficiente, como es que esta partícula en el armario se relaciona con él, ahora tengo que explicar esto, bueno como verás yo creo que, bueno estamos atrapados en esto, que es lo que haría Sonic, que es lo que haría Sonic, Sonic repensaría esto, él siempre está buscando maneras, coleccionando anillos, aplastando a los malos, él nunca pierde, como uno de esos juegos de correr infinitamente, yo juego muchos de esos en mi celular, si, lo que sea que funcione, solo piense que lo quería Sonic, y busqué argumentos, muy bien, vamos a hacer que raspe, muerda el anzuelo, con otra y ya, por, ya regreso, como si Sonic lo fue de atrás, Solo llevásele el anzuelo que iba a pasar Y ya, la regreso para salir a la de atrás, él es el anzuelo que se la mano debe ser para salir delante, quizás sí, lo que además Es que tal cosa. ¿Por qué me ha dicho esto? Es cierto de que el armario se cayó pero no hay nada en lo que ese armario pudo haber caído. Tú me dijiste que este año no estaba así antes de que el año sucediera, ni cuando subieron, ¿no? Bueno, yo estoy diciendo que alguien es responsable de ese año. Tú dijiste que no hay nada en lo que el armario pudo haber caído. No queda algo pudo haber caído sobre él. Es decir, entonces, ¿con qué se hizo ese daño? ¿Qué es eso? ¿Un palo? ¿Tú crees que en serio un palo pudo haber ese tipo de daño? Bueno, yo creo que... ciertamente tú... Sí, yo creo que le estaba dando mucha voluntad a esa cosa. Yo sé que encontremos otra forma de... ...a tener esto, ¿de acuerdo? Esto tiene razón. Un palo no puede hacer este daño por su propia cuenta. Pero si alguien lo usara para atacar Tal vez podría Solo estoy diciendo Un martillo Esto no era un palo del todo Esto realmente Que tienes Es el pico pico hammer El martillo pico pico Intentaste quitar el armario Del camino pero lo fallaste Y dejaste esta parte Aquí descuidada Lo que ustedes dos dicen Tiene razón Intente sacarlo de aquí con mi martillo Pero fallé Le di con tanta fuerza Que directamente se rompió Pensé que no iba a ser Tanto problema Se lo escondía Pero supongo que Me avergoncé a mí misma Intentarlo Ella realmente parece que De verdad se está disculpando En esta situación No pensé que tu martillo Podría tener tanta fuerza ¿Y mi? Igual era una molestia No es como que Lo necesite Para llegar a todas partes De todas formas Bueno Para mi suerte Soy un detective Y puedo resolver pistas Así que veamos Como podamos arreglar esto ¿Qué es lo que usted Esto es para verlo y arreglado. Hey, gracias. Y de acuerdo con mis cálculos, si tú le haces bien con el martillo, aquí podrías hacerlo bien. Bien, todos atragamos. Y la verdad se quito por completo, esto es increíble. Lo hicimos, somos libres. Vente abajo, baby. Saquémonos de aquí. Sí, salgamos de aquí. Espera, eso es... No puede ser. ¡Sony! Alguien ha sido así. No, alguien que dijo, ¡Sony! Parece que el fuego comenzó. Así que vamos a encontrar quién hizo esto de una vez por todas. ¡Ey, espera! Espera, ya también quiero saber quién hizo esto. ¡Espérame! ¿Qué comienzo? Ya estoy cansado. Esto está siendo realmente convincente, ¿Sony? ¿Sony? Los cuerpos muertos no se pueden mover. ¿Qué estás diciendo? No te entiendo. Solo necesito descansar. ¿Sony? 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 ¿Está él realmente nido? ¿Él realmente se está tomando esto en serio? ¿O él de verdad le pasó algo? Tengo mis manos en sus venas, pero realmente lo siento un pulso. ¿Está haciendo esto bien? ¿Qué diablos está pasando? ¿Esto es parte de la fiesta o esto es en serio? ¿Sony? ¿Sony? ¿Cómo no? Estoy en serio entrando en pánico. Ya me maté, yo sé. ¿Qué es lo que debería de hacer? ¿Qué es lo que debería de hacer? Estos tipos son increíblemente nuevos. Así que estos y yo aquellos son marcablemente ricos. Así que te dejo a cargue de estos, ¿no? ¿Qué es lo que debería de hacer? ¿Qué es lo que debería de hacer? ¿Qué es lo que debería de hacer? Lo que debería de hacer es lograr en un último viaje. Necesito alcanzar la impedidiza. Y dejar al fondo de esto. Incluso si esto es parte de lo nuevo, no puedo tomar un res. Voy a mantenerlos a todos hasta el punto. Conductor, ya verás. ¡Wow! ¡Mira este lugar! Como ya es la cumpleañera, vamos a buscar por ella. La estoy buscando por aquí, no la veo. Estoy viendo que ella se fue. Parece que ella realmente está emocionada. ¿Necesitas algo de mí? Ah, sí, solo una pregunta. ¿Cómo pongo esto? ¿Qué pasa si Sonic realmente estoy viendo? ¡Ja! ¿Se está riendo? Sonic no va lento tan fácilmente. Él está en un tren lleno de sus amigos. Nada le podría pasar de verdad. Solo que estamos muy enfocados en el misterio para él. No te tienes nada que preocuparte, lo prometo. Además, a Sonic le gusta dormir en un montón de lugares extraños. Él está bien. Él tiene razón en lo que dice. Pero es que no puedo sacar de mi cabeza lo que es lo que está pasando. ¿Esto es en ser parte del juego? ¿O hay algo más profundo por él? Esto es muy bien. Necesito más ayuda para asegurarme de qué es lo que está pasando. ¿Voy a hacer más conversación contigo? No te importa. ¿Pero una conversación para contigo? ¡Oh, claro! ¡Seguro! Eh... Ah, luego a ver si quiero un snack. Ah, justo. Eh... Como dije, los mejores detectives tienen a sus compañeros. Así que estoy muy feliz de tenerlo. Sin embargo, si alguna vez me pillas lo sigo triste solo de saber que es porque... Ah... Eh... Es parte de mi historia. El último chico que te bajó conmigo en un caso, ¿También se unó al Dr. Rembrandt? Es un detective adecuado sin nada de equipaje. Eso es verdad. Esta semejante expresión. ¿Alemañas? ¿Qué están haciendo en mi laverna? El está de verdad. Eh... Está enfocando su personaje en Knuckles. Estamos intentando descubrir quién asesinó a Son. Ya veo. Eh... Evie pasó hace poco y me dijo todo sobre eso. Suficiente de eso. Me pregunto hace cuánto... Tuvo eso de ahí. Nos preguntamos si nos podías ayudar un poco con esto del asesinato. Y... Cualquier cosa que nos ayude a establecer portada y... No. No tengo nada que decirles. Déjenme solo. Y él obviamente está agitado. Por algo. Pero... ¿Por qué lo alejaría de vosotros? Parece que no podemos... Argumentar con Knuckles. Así que vamos a ver qué podemos hacer por nuestra propia web. Ya sé que necesitamos descubrir que Knuckles está escondiendo. Vamos a investigar por pistas y ahorita lograrlo. Bien. Vamos a hacerlo. Desde el estudio que dije que... Me dejaban solo. ¿Te gusta tu sombrero? Knuckles está sonrojado. Le dije que me dejaban solo. Parece que a él no le gustaban mucho los cumplidos. No ajustaste bien tu sombrero. ¿Sin quién lo podría volver mejor? Dije que se fuera. ¿Ahora qué? Por favor, no lo golpees. No lo prometo. ¿Yo con el sentido así te gusta pelear tanto? No se me coloca tan fácilmente. Se ve divertido. Yo no le encuentro mucha diversión a la pelea. No, no voy a pelear. Lo siento, yo sé. Te deseo más suerte. Él en serio de verdad no va a pelear, ¿verdad? ¿Puedo tomar su orden? No estoy mal. Si tienes hambre, déjamelo saber. Después no sé por lo mejor. Seguro, como una especie de mayordomo, ¿verdad? Vamos, tú no eres un mayordomo, dile eso. A usted como un mayordomo. Excelente. Gracias, mayordomo. ¡Diablos! Claramente este juego está dañado. Super Monkey Ball. Para probarlo. ¿Tú crees que esto se dañó cuando el tierra se heló? Porque el daño parece más provocado de bullos. ¿Quién puede haber hecho esto? Ustedes dos que me están viendo. El juego roto se dañó en tu inventario. Es una recompensa decente para encontrar a este robot así. No es de echarle un vistazo. Bob de Omochao. Lo odio ver así. ¿Qué hicieron ellos? El mal funcionamiento del hospitalario o algo así. Interesante. ¡Qué bonitas vistas! Este tren está pasando por increíbles señales. Estoy feliz de viajar a una universidad normal. Me madeo fácilmente. Están viendo cosas como las montañas rusas. A mí tampoco. Aunque me encuentro a veces estando en las vías. Más que en las montañas. Un estudio que nunca va a entender a este grupo de amigos. Algo simple se esconde en el azul. Vamos a revisarlo. Tristemente, esto está vacío. Térez. Estoy empezando a creer que el tutorial de que algo que me decía. El lavasura está equivocado. Solo es cuestión de tiempo. Térez, ya verás. Es como siempre se dice. El lavasura de un hombre es el tesoro de otro. Creo que Térez me acaba de ignorar. Ah, el plato con frutos secos, el clásico bocadillo de sal en la taberna, cronch 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 cronch, está un poco blando. No sé cómo chucha esto porque esto es como una excursión, es que se ve como ¿Qué? Rayos, cantajoteles, una cosa así, ¡carambo! O tal vez ellos solo son ensalados. Lo sé, esto es interesante, solo son copas usadas. Sí, pero ¿Por qué son tres? ¿En serio? Tal vez el clásico estaba muy silento. Este tiene incluso labial. Esos son los de Nocus. Alguien más debe de haber estado por acá. Deberíamos detener esto también. Eh, copas usadas han sido ahí en sus comentarios. Creo que tenemos visto suficiente, vamos a interrogar a Nocus, para encontrar que de verdad está pasando aquí. El brazo robótico, o sea, aquí de verdad que ayudan mucho. ¿Qué es lo que el brazo le está haciéndome cabello? Él lo arregló un poco, se ve mejor. Ah, qué interesante elección. ¿Debería de lucir mejor para meter abajo? ¿Cómo? ¿Eh? Yo también puedo manejar los triunfes. Algo así prácticamente. Ah, eso es gracioso. La puerta está cerrada, bloqueada. No podemos ir más lejos de esto. Me pregunto cómo escribiste fue entonces. Buen punto. Bueno, estas puertas se cierran. ¿Y cómo lo ha cerrado? Tenemos que tener esto en mente. Te dije que me dejara solo. Knuckles, Joseph y yo necesitamos saber qué está pasando aquí. Durante la hora del asesinato. En este lugar. Ya te dije. Así que piérdete. No vas a conseguir nada de mí. Por suerte, no tenemos que decir mucho. Lo que estás haciendo aquí es realmente obvio. ¿Lo ves? Tenemos evidencia incluso. ¿La tenemos? Eh, Joseph. Solo echaré un buen vistazo a nuestro inventario. ¿Qué podría haber distribuido los núcleos durante el tiempo que Sonic fue asesinado? No sé. Es más allá de arcade. Es decir. Fue. No sé. Máquina recreativa dañada. Eh. Un juego llamado. Super Monkey Ball Machine. Es completamente destrozado. Es un peña. Es una pena. Ver. Super Monkey Ball en esta situación. Y la maquina de arcado, ¿qué te hace pensar que la toqué? Y esta no te vas a escapar, nocos, nocos, obviamente la tocaste, la maquina, ¿por qué? Porque la maquina está llena de puños ¿Qué evidencia tienes para que yo haya hecho esos puños? ¿Por qué critican tanto mis manos? Knuckles, tú claramente destruiste la maquina, pero ¿por qué? Necesitaba una bolsa de golpear y no había una disponible para mí O sea que simplemente te surgió golpear Estoy seguro de que reparar la maquina nos va a ayudar ¿Cómo van a... estoy en eso? Yo sé, estoy en un call mientras arreglo la maquina ¡En eso! ¡Sí! 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 La maquina Está arreglada No, no mides los puntajes Rápido, mira los puntajes Los estoy viendo ahora Oh, ¿qué les dije? Candy con 1950 Bagel con 7.500 Ultimate con 7.150 Pan con 7.200 Manzana con 7.250 Tostada con 7.331 Knuckles con 7.500 Y Vector con 7.501 Nada huye Creo que acabas de encontrar algo grande Mida el nombre hasta... Eh... La cima ¡Es Vector! Este supo que debió de haber estado, eh... En el library card, eh... La librería Y lo fué con Dekuat Eh... Ahora todo tiene más sentido Tu competencia con Vector Por ver el puntaje más alto Y Vector te derrotó Y en tu suspiración Destruzaste la maquina Si no El golpea a la maquina Y en tu suspiración Simplemente está suponiendo Donde hay pruebas Donde hay evidencias Vector es un hombre común Cuidame de que él estuvo aquí AHORA A ver Ahora Joseph Pruébale de que Vector estuve aquí con Knuckles ¡Eh! Hay copas usadas que están en el carro bar, no sé cuánto es el mismo, y una de esas copas tiene un labial interés. ¡No! Me pareció extraño ver que había más de una copa junto a ti. En especial porque Silvercriscerer está participando en el misterioso, bueno, el juego para el VRC. Tú y Vector disfrutaron algunas bebidas jugando juegos. Esto no es un juego, no le digas a Amy. Estoy diciendo que vamos por el lado correcto. Como dijiste, Vector realmente estuvo aquí hace como una hora. Y jugamos y todo. Que íbamos a ver quién era el mejor del juego. Pero después lo divertimos, vimos... Hicimos a la competencia de ver quién era haciendo un pequeño masacre. Cuando él me derrotó, yo estoy en la máquina. Esa prueba de que no gané. Intenté arreglarla. Antes de que ustedes dos vinieran. Está bien. No quería... Nada... Vale. Esa es mi historia. Estoy aliviado. De poder haber contado mi versión... De esto de... Vaya. Este grupo de amigos tiene muchos dogmas de rugby. Eso explica el uso de las tomas. Pero ¿Por qué uno de estos tiene un labial? Rojo. Rojo. Estuvo aquí también. Es... Irrelevante. No hace falta... Es por qué. Ella me estaba buscando pero parió. Me hizo... Lo van a divertir con tu juego y se fue. Obviamente. Eso pasó. Pero tú le ofreciste una bebida. Escucha. No sé por qué ya vino hasta acá. Y te dije todo lo que pasó antes de que este tren cogía velocidad. No está satisfecho. Ustedes dos van a acceder. Y estén pensando en lo que está pasando. Invector visitó los juegos y rojo. No pude encontrar algo así que se fue. Entonces la cual les enseñó la máquina. Eso tiene un montón de sentido para mí. Gracias por responder este aspecto. De hecho. Eso no es todo. ¿Los sinocos? Eh... Quiero retroceder. Porque me di cuenta de algo. Un nombre más en esa lista no me parece que tiene mucho sentido. Yo sé. ¿Puedes echar un vistazo otra vez? Un nombre en la lista. ¿Qué es lo que Telsi estaba hablando? Todos los otros nombres tienen nombres de comida. ¿Pero este? ¿Quién es Ulti? Tal vez no lo sepan. Pero hay alguien que tiene ese título. The Ultimate Life Form. Eh... La última forma de vida. Realmente hay alguien aquí. ¿Qué se hace pasar por eso? Nada hace de pasa. ¿Verdad, chico? Vector y yo estuvimos luchando mucho tiempo con el juego. Pero de repente Shao apareció. Así que Shao también estuvo aquí. El primero en poner su nombre en la lista. Y luego derrotamos fácilmente a Shao en su contato. Eh... Nosotros realmente nos molestamos. Tuve realmente siempre con pequeñito. El me dio eso antes de que se fuera. Esto. Shadow me dijo... Que esta puerta... Shadow me dio esto para que no fuera abierta por nada. Y luego se fue. Cuando... Vector se fue. Y cerré la puerta detrás de él. Casi nadie más podría... Pasar después de que yo cerré la puerta. Esa es la verdad. Entonces cuando él vino, no pasó mucho tiempo aquí. ¿Abriste la puerta a ella? No. Ella tenía un tipo de llave creada. No. Es verdad. El conductor le dio... La llave... Cumplanera. Bueno. Que pasa en la biblioteca. Para que Vector... Venga hasta acá. ¿Por qué Shao está cerrando puertas? ¿Y qué es lo que estaba Rojo buscando? No lo sé. Ellos no me dijeron nada. Incluso cuando yo pregunté con acento de... Banquero. Tú... Ustedes tienen que descubrirlo y preguntarles por su propia cuenta. Más información de la que pensé. Pero esto es lo que nos podemos mover. Ahora... Tengo un poco más fielmente en tu historia. Knuckles. Ahora tenemos que asegurarnos... De confirmar las cosas con Vector. Suficiente. La biblioteca es el siguiente. ¿Verdad? Ya la abrí por ti. Y... Eh... Quien sea que haya dicho que... Estaba de que estuviera... Que yo... Eh... Donde... Una buena regaladita de mi parte. Y... Este... 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 Esto es más emocionante... Que estar... Cantando... Chillos. Yo sé. Esto es muy divertido. Yo... Llevo. 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 No me creo de que... Delta haya reparado esto tan rápido. Este chillo de verdad es un... Llevo. 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 Alimañas. Sahat lazías, cobons y araras... Eh... Cómo que se largue... De acuerdo Wija. hay... ¿Listo para moverte al siguiente carro? ¿Tú lo vas a preparar? ¿Y no? En camino Bueno y hasta aquí este episodio El asesinato de Sonic Así que espero que este video les haya gustado Y chao y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!